bien está grabando buen día cómo les va acá estoy yo con un nuevo vídeo sobre el Hearthstone intentando hacer tutoriales completando la vasta cantidad de información que tenemos sobre el juego en este caso vamos a presentar una parte que está en solo adventures en aventuras para uno una sección más o menos nueva que pusieron que es Naxxramas sería una aventura dentro del Hearthstone como pueden ver tiene la descripción como pueden apreciar ya no sé si se escuchaba antes el tequi tequi del teclado del D-pad que me andaba mal y me prestaron un mouse así que bueno la sección de Naxxramas se divide en todas estas secciones son son cinco creo si los conté bien cada una tiene su jefe final que sería el último que está y se pueden adquirir en la tienda comprándolas por dinero real de navidad real o por 700 de oro cada ala en cada ala se puede encontrar distintos jefes jefes finales y jefes de jefe final podría decirse ese cartelito que acaba de aparecer ahí es que el Tuzad tiene interacciones bastante buenas y divertidas durante todo lo que es la ala hasta que le ganas incluso cuando pierde como pueden ver acá acá les trae el iconito de cada ala más o menos de que se trata serían arañas y bichos así se puede apreciar la habilidad del héroe que tiene y usualmente los mazos están hechos para partir ojetes amplia y llanamente así que no se frustren mucho si les cuesta mucho ganar en total serían 700 por cada ala son no en total no en total serían 3500 puntos de oro que serían para ganar todas las alas y desbloquearlas yo lo que más recomendaría lo que yo hice sería a medida que cada que pueda si lo quieren hacer o no desbloquearlas una por una para ir consiguiendo las cartas y así que se les vaya haciendo más fácil lo más recomendable para algunos de igual forma es hacer su mazo puntualmente para ganarle a un jefe final bueno cada jefe te da diferentes cartas y una una legendaria se me cayó el lápiz son 30 cartas en total contando son todas con vínculo vínculo del alma soul como carajo sea bueno ninguna se puede craftear o vender bueno a medida que va que uno se va adentrando en las alas de náxramas y las va ganando obviamente tiene bueno diferentes formas el desafío por clase que son nueve en total y el modo heroico el modo heroico es como el modo normal pero es muchísimo más difícil lo que se gana el modo heroico son los fondos de las cartas que eso me he dado cuenta no están en ningún otro video se puede acceder en la tuerquita acá como vieron que tienen en el menú del juego nuevas opciones y consigue bueno tiene gráficos sonidos lo que carajo sea eso y todos los fondos uno viene con el fondo básico por simplemente adquirir náxramas te dan el fondo default de náxramas que es un fondo azul si no de cualquier otra forma al entrar en el modo ranked y clasificar entre los 20 primeros no entre los en rango 20 no entre los 20 primeros no somos 20 personas jugando se traba la compu ahí está cuando bueno en modo de rango jugando al nivel 20 o menor consiguen al final del mes el correspondiente fondo de cartas para el mes después tenemos el desafío por cada clase en este desafío hay dos cartas de un mismo tipo para cada clase como ven acá me falta hacer uno que es de mi personaje de uno de los que menos uso en realidad uso dos personajes pero bueno como pueden ver acá en este caso es un arma en el resto de los casos son bichos o secretos y así y bueno uno puede ganar no tiene que requerirse hacerse un mazo sino que se genera uno al azar en general son bastante fáciles muchísimo más fácil que el nivel común no está así que bueno eso es una forma y bueno eso sería todo este video es bastante cortito puntualmente para explicar el ala de nakramas pues el doom el calabozo como le prefieran llamar espero les haya gustado y bueno para mis próximos videos voy a tratar de primero no ser tan inconstante parece que me tomo más que ganas pero poniendo en cuenta que no muchas personas lo ven me tomo mi tiempo tratar de poner más o menos sin contar las cartas de nakramas no todos las van a tener y sin cartas especiales como en cartas comunes que combo se puede hacer con cada una de las clases más o menos para que vayan teniendo una idea de cómo se pueden usar o por ahí de cómo pulir un poco más los mazos bueno espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video